Ya tenemos el avance de lo que será el capítulo de esta noche, los participantes tendrán que medírsela para ser leyenda, así que Darlene Sensei, Kevin, Guajira, Caroline y Jerry tienen que darle a toda porque solamente quedan dos brazaletes dorados los cuales podrán llevar a la final a los participantes, lo cierto es que en los avances se ve que los participantes la están dando toda están en el boss amarillo, en el boss de tierra, sabemos que este es un boss bastante complicado, de mucha fuerza, de mucha agilidad no sabemos qué tanto pueda pasar, si habrá una caída, si alguien se retrasará por algún obstáculo Llegó la etapa de la verdad después de la salida de Natalia y el B, los participantes tendrán que darla toda esta noche además de eso, cada vez se acerca más al gran anhelado premio de 1200 millones de pesos y que su nombre esté escrito en la copa del desafío ¿A quién apoyan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios quiénes quieren que gane esta prueba y quiénes quieren que pierda